Este fue el sitio donde los bomberos buscaron frenéticamente a Jesse Hernández, el joven de 13 años de edad, que cayó en la profundidad de este drenaje de las aguas negras de Los Ángeles y desapareció en la oscuridad del alcantarillado. El equipo de rescate estaba estratégicamente dispersado en la zona donde Jesse podría aparecer, afirmó el bombero. Pero trabajaron contra el reloj, pues las aguas negras en ese sector pueden correr a una velocidad de hasta 15 millas por hora. Los socorristas brindaron también un relato específico del suceso. Jesse Hernández dejó a su familia en el parque y trepó una reja de alambre que rodeaba un edificio abandonado. Dentro empezó a saltar encima de las tablas de madera podrida. Estas se rompieron dejando caer al niño dentro de una alcantarilla de 25 pies de profundidad y 4 pies de ancho. Abajo fue arrastrado por las aguas, fuera de vista. Fue localizado a casi una milla de donde se había caído despierto y hablando. Y es con una cámara especial como esta que las autoridades lograron identificar huellas de las manos y del codo del pequeño Jesse adentro del drenaje. Y esa fue la primera señal de que el pequeño Jesse se encontraba con vida. Este es el video del interior de los drenajes como en el que estaba perdido Jesse. Miden solo 42 pulgadas de diámetro y en ocasiones se encuentran completamente llenos de aguas negras. Pero anoche la suerte estuvo del lado de Jesse. Lo oyeron y en ese tiempo fue donde bajaron la manguera y el niño agarró la manguera y lo sacaron por la manguera. Cuando encontraron a Jesse, él pidió un teléfono para llamar a su familia. Y luego fue trasladado al hospital donde le practicaron varios exámenes. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.